El presidente Donald Trump amaneció hoy entre críticas y burlas, también a causa de un tuit que publicó esta madrugada, incoherente y mal escrito. Todavía se están preguntando muchas personas qué fue lo que quiso decir. Entre tanto, se espera que el presidente retire a Estados Unidos del Acuerdo de París, que es el famoso acuerdo del cambio climático. Yvette Luis trae más información, nos acompaña aquí en el estudio. Así es, Josie Cava. A pesar de que la decisión podría decepcionar a varios aliados que han negociado este pacto, múltiples medios de prensa publicaron que Trump retira a Estados Unidos del Acuerdo de París. Sin embargo, el presidente insiste en que anunciará su decisión en los próximos días. El presidente Donald Trump cumplirá su promesa de campaña de retirar a Estados Unidos de un pacto mundial para frenar el cambio climático. Esto, según indicó una fuente de la agencia de noticias Reuters, Trump se había negado a apoyar el acuerdo en una cumbre del grupo del G7 durante su gira internacional, alegando que necesitaba más tiempo para decidir. El presidente, quien ha calificado el calentamiento global como un engaño, no confirmó la decisión en un post de Twitter hoy, limitándose a publicar. Estaré anunciando mi decisión sobre el Acuerdo de París en los siguientes días. Devolvamos la grandeza a Estados Unidos. Unas 200 naciones, incluyendo Estados Unidos, acordaron en el 2015 reducir voluntariamente sus emisiones de gases de efecto invernadero en un esfuerzo para combatir el cambio climático. A pesar de los reportes, la Casa Blanca ratificó hoy que el presidente aún está analizando su decisión. Mientras, durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Vietnam, Gu Yen Chuan Phu, Trump dijo que aún está escuchando todas las opiniones a favor y en contra sobre este tema. Durante la gira internacional de Trump la semana pasada, los líderes del G7 lo presionaron para mantener a Estados Unidos en el acuerdo, según indicó la canciller alemana Angela Merkel. La Unión Europea, Canadá y China han dicho que cumplirán sus compromisos con el pacto, incluso si Estados Unidos se retira. Esta mañana, el presidente se convirtió en tendencia en la red social Twitter, pero por motivos muy diferentes. Trump inventó la palabra cofefe cuando al parecer quería escribir coverage o cobertura en español. El tuit de Trump, que fue publicado alrededor de la medianoche, fue borrado unas cinco horas después, pero no evitó que la palabra se convirtiera rápidamente en el tema más comentado en la red social. El mismo presidente se unió a las especulaciones y publicó, ¿Quién puede descifrar el verdadero significado de cofefe? Diviértanse. Bueno, en una información aún en desarrollo, un hombre fue detenido hoy en el hotel de Donald Trump en el centro de Washington con un rifle de asalto, un revólver y docenas de municiones. Las autoridades informaron que se trata de Brian Moss, de 43 años y residente de Pensilvania, y que según reportó una persona llegada al hombre, había hecho comentarios amenazantes antes de viajar a la capital. Eso es todo de mi parte y o si tiene más. Gracias. 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 Gracias.